Hola Sinergio, ¿qué tal? Pues mal. ¿Por qué? Ya he llamado a todos mis contactos y ninguno quiere asociarse conmigo. ¿A cuántos has llamado? A mis 15 muy mejores amigos. ¿Y el resto de contactos? Eh, oh, ah, al resto, sí, Houston, tenemos problemas, ya no tengo más contactos, se acabó la lista. ¿Cómo se te va a acabar la lista ya? Porque ya he hablado con mis 15 muy mejores contactos. ¿Cuántos contactos tienes en tu teléfono? Unos 250. Entonces tienes muchos más contactos que los 15 con los que has hablado. Sí, pero los demás no creo que les interese. En el Network Marketing no puedes prejuzgar al hacer la lista, porque no sabes quiénes están buscando una oportunidad de desarrollar un negocio. Si a ti te hubieran prejuzgado, tampoco estarías en este negocio. Ah, oh, bueno, eso no lo había pensado. Sigue formándote con el blog El Rincón de los Emprendedores en susanarodríguez.net, y verás cómo pronto empiezas a ver los resultados. Lo haré. Gracias. 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 Gracias.